Va a cumplir, va a cumplir y le va a ir muy bien a nuestro país, mucho muy bien, estoy muy contento. Luego que Claudia Sheinbaum ganara la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a México le irá mucho mejor con una mujer. Y ahora que va a gobernar una mujer el país, pues nos va a ir mejor, mucho mejor, porque a nosotros nos tocó el inicio, pero ya se sentaron las bases y fue muy difícil esa primera etapa. Pero lo que viene, pues va a ser mejor, en todo sentido, en lo económico, imagínense. El jefe del Ejecutivo Federal detalló que tendrá una reunión con la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, hasta que reciba su constancia de presidenta electa. Cuando le entreguen su constancia de mayoría, creo, si no estoy equivocado. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a establecer comunicación, vamos a decir formal, porque siempre hemos tenido comunicación. Siempre, somos compañeros, yo la respeto mucho, no me voy a cansar de decir que es una mujer inteligente, muy inteligente.